Rápido y tal. Rápido, estaba pontificio, además, eso no vale. A mí se me murió el rey cuando construí como cuatro factorios. Pues, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar de mercenarios y me voy a comer agua. Espera, el etiope es jugador. Eh, era. Fue jugador. ¿Ahora está ni, eh? Sí. Esto tiene futuro. Vale. Es que lleva tres o cuatro sesiones sin ser jugador. Por eso le hemos atacado ya, porque estábamos hartos. Ya, ya, ya. En el último capítulo, yo te digo, nota que ni a Prusia ni a... En el último capítulo? Porque... porque lo tomaron no estaba. Entonces ya iba... es que llevamos unas semanas sin hacer nada, ¿sabes? Por eso te has comido todo lo gordo ahora. No, da igual. Me parece... esto me parece una puta mierda. Dios, tío, estás un poquito... Es que, a ver, a ver, tú eres Suecia, tú no tienes ningún problema. A ver... No tengo ningún problema, pero que me parece un poquito abusivo lo que le hemos hecho, es verdad. Por eso le he pedido perdón. Yo le he atacado, yo le he atacado. Perdón. A ver, lo siento que tengo más puesto. Es que... es que me parece... Es que... Es que... Es que... Es que... No sé... Es que... Es que... No sé... Es que... Es que... Lo habéis hecho el pobre tomano. A ver qué sale. Una berro. Bueno, una... Exactamente una, no... Como que cinco, ¿no? Hostia, Crimea. Llega con retraso. Madre mía. Allá van los... 30 valientes... Krimianos. Ya ves. Krimianos. Ay. Así de al fuerte, Natilla. Natilla. Coño, ¿Ande van estos? Yo te llamo a Natilla, porque antes te llamaban a Natilla, ¿no? Pues miren Natilla. Ay. A ver, chicos. A ver. ¿Ande van estos? Que la Royal Navy... Esté con vosotros. Inglaterra luchará hasta el último aliado. Siempre. Claramente. Lucharé hasta el último... Hasta la sangre de Dios. Mientras, pues me quedaré con la Royal Navy y al carrer. A ver. Es que puedo avanzar, sí. Vale, eso también. Nada, es esta guerra... Si fuera un uno contra uno, pues aún... Nada. Pero da igual. O sea... ¿Quieres que te mandemos las exigencias? Si te las quieres mirar. No, no. Tendréis que conquistar a Constantinopla. A mí me las pela, a ti. Eh, tu capital es Ankara. ¿Ah, sí? Pues Ankara. ¿Pues qué coño? Mejor pa' ti. ¿Porque es Ankara y no Constantinopla? Pues la moviría para estar en un sitio más protegido. Sí. Es mejor Ankara. Lo que pasa es que la mejor para mí es Jugaban Guinard. Esto de aquí de Seda. Que tiene bonos de puerto y todo eso es mucho más fácil de desarrollar. De hecho, yo lo primero que haría con Otomano después de conquistar Cossetal y hacer el evento es moverla ahí. Pruso, tú cuando quieras te puedes salir de esta guerra. De esta guerra. El Pruso... La violación... Jejeje. Bueno, pero a Prusia le gustan las violaciones. No, es que... A ver... Es que si logro... Si logro voltear esta guerra le voy a quitar medio país a Waspalia. Yo se lo digo. ¿Qué pones a ese tío Pi aquí? Es IA, ¿no? Venga, otra guerra. Voy bien. Chiquita cae en la guerra. Borrecos. Ah, me está invadiendo también el estado papal. Muy bien, tú. Pruso, parten el agua. Escúchame, Prusia. Eh... ¿Qué hacemos, Otomano? ¿Sales aquí y nos pegamos o qué? Que no me preocupo por Prusia, pero yo... Hombre, a ver. Es que por mí... Yo firmo paz con los demás y solo te reviento a ti, pero bueno. Hostia. O sea... Menos mal de que... De que puedo firmar... Eh, eh, eh... Pasito, pasito. No sé por qué no haces eso. No hagas eso, puta, que si no no puedo firmar paz nunca. Prusaito, directo a la capital. Barcelona. A ver, Prusia tiene... Que tío pez en Siberia. Sí, sí. Mierda, tío. Es pena, eh. Que tú has visto al Inca en el otro lado. Hombre, tú sabes lo que me estoy gastando en tropas para llegar a esta Inca, ¿verdad? Mira, mira, el Inca en Medivostok. Ahí. Que yo también he declarado por imperialismo. Pues eres una puta. Ahí, comiéndose la de rana del desbaste. No, lo que soy es demasiada buena persona. No, eres una persona lamentable, fea y repulsiva. Ala, a ver si tengo genes... Lo que te ha dicho. Lo que te ha dicho. Vale, encima viene el portugués. O sea, ¿qué coño es esto, tío? Vale, tío, voy a sacar una foto porque esto es una cosa súper justa, tío. Pásasela, pásasela. O sea, pero, por favor. ¿Qué coño es esta puta mierda? Esta puta mierda. Subeo, subeo y pasa esto. No creedad lo que pasó. Espérate. Si te sirve de consuelo... A ver, Otomano, la guerra de Etiopía no te vamos a hacer nada. No, no. Joder, si me pudiera quedar... Pero bueno. Es que hacemos uno contra uno aún. Pero, macho... Joder. Al menos... Al menos se lo toma bien. Más uno al... O sea, yo... Porque este no es mi país, hombre. A ver, no me voy a ir a jugar. Qué coño. ¿Qué asco me das? ¿Qué asco me das? Pero si te estoy dejando la capital, deja de llorar, por favor. ¿Te has ido? ¿Por qué te vas? No lo entiendo. ¿Para dejártelo a ti que firmes primero? A ver, eso me parece bien. Es muy bueno que bien. Lo verdad es que hasta que no se vaya de Otomano tampoco va a querer. Lo que necesito son generales. Es de eso mando escaso. Joder. La fortaleza no la tiene nada. De generales no, pero de generales buenas, sí. Tío, es que todos mis generales son iguales. Es así de libre. Todos mis generales son basurillos. De generales. Por cierto, ¿ya se ve el mundo entero? Sí. Bueno, excepto para algo más. ¿Cómo el coño se llama mi rey, tío? Pa' ya el... Pa' ya el precoz. Pa' ya el jugador de... Bueno, es el jugador de Westfalia. 162 pesados. Wow. Allá va Tangu a tengándolo a Otomano. Si quiere, nos pegamos aquí. Han visto... Se hubiera hecho... Se hubiera hecho... Se hubiera hecho... Se hubiera hecho 200 galeras. Se hubiera hecho 200 galeras. Dejame uno contra uno contra Valfalia. No te metas en esta guerra. Es que... Si fueran 200 galeras, aquí no estaría la Real League. Es que... Es que... Mira... 150k contra... Contra... Bueno. No sé. Ya se verá en el video esta puta mierda. Pero en fin. Hay rayitas de coca. No, no. Si todavía perderemos la batalla. Que van a perder. Si me doblan. Me triplican en números. No sé. Solo tenemos... Un millón... Si. Un millón de hombres. Entre los dos. Esto... Esto veo... Maravilloso. Vaya. Super balanceado todo. Maravilloso. Me recuerdo la primera guerra mundial. Subeo y pasa esto. Con marca. No creas lo que pasa. Hombre, la primera guerra mundial estaba un poquito... Un poquito... Un poquito... ¿Qué se me ha desigualado, no? Coño, separatas. Nada, da igual. Nooo. Se me ha muerto el general. Es que... Otobano versus... Un millón morido. Pudiendo atacar a Francia. Que está incluso en IA. Atacan a Prusia. Vaya. Qué puto vaso, tío. Pero si Francia está... Francia no pueden atacarse. Francia tiene... Internidad iba a decir. Eh... Inmunidad. 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 Eso. Bueno, qué sé yo. Atacan a UK, entonces. No sé. Petro... Pero cómo... O sea... Llevas ahí sin poder ser atacado... Mucho. No es que sin poder ser atacado. Es que encima llaman... Encima... Mira de qué manera. Llamando a Portugal, incluso. El Otomano no tiene bonos de era, ¿no? Soy yo. Soy yo o tiene la... No. Sí... El Otomano no tiene bonos de era, pero en... Es que... En la primera vez. En la primera vez. En el Imperio Otomano. En el Imperio Otomano. En el Imperio Otomano. Está peliéndolo contra Rusia, Hindustán, Marruecos. En el Imperio Otomano, la gastan porque... Por que... Por que... Por que... Joder. De puta madre. Porque aquí... Ah... Bueno, pues. Hay más boyardos. ¿Dónde coño está mi capital? En... En Ancara. No, no. Bueno, sí. Eh... Dale... Si no, a tu botón y ya está. ¿Ancara, Ancara? Abajo de Constantinopla. Vale, ya solo falta... A ver si... A ver, sé dónde está Ankara, tú, pero está en Judavendi y no sé qué. Ah, la custodia final, claro, pues esa es la mejor para tener la capital en mi opinión. Solo faltaría que me ataque Suess y ella la reza. Anatolia es sencilla de... Ya haces un combo completo, tío. Pero si... ¿A ti quién te ha atacado? Pero es que no estás viendo la guerra. Te ha atacado Westphalia, tío. Le ha atacado Westphalia solo, que es algo que iba a pasar. Westphalia, Westphalia con ayuda portuguesa y un grupo... En serio. Pero, a ver, se te corta. No ha llamado al francés, ¿no? Westphalia con ayuda portuguesa que es otro jugador. No, no ha llamado algo raro. O sea, son dos contra uno, es dos contra uno. O sea, le está reventando. Si tú estás con el otomano. Pero que el otomano... El otomano, ¿qué va a hacer? El otomano, ¿qué coño va a hacer? Le estamos metiendo los tres de... El problema es ese. El problema es que el otomano no tiene ninguna opción. Ruso, quita los 108 que tienes ahí en una provincia que se mueren, tío. Un poquito de respeto a los soldados. Son rusos. Beben vodka hasta su humor. No, tío, tienes 108.000 en una provincia ahí. Sepáralos, hombre. Sí, que voy a firmar paz blanca. No te lo crees ni tú, tío. No te pillo. Bueno... Eh... Rijos. Se murió. Nada. Bueno, no sé. Hazte, Rik... Buen sube o no? Ya ves. Aquí tengo un montón de... de manpower. Yo tengo aún bastante. Yo también tengo bastante, pero... A ver, es que es la primera vez que se ha atacado. Ya... Había extendido demasiado el frente, eh. Tenía que me lo concentrado más. Una hostia, pero... A ver, es que las tropas otomanas son de las mejores. Hombre, es que como que son probablemente casi el doble. Yo tengo el número y el de geste a mi lado. Pero le ha salido lo de... No. Tiene genízalos, tiene 115 de disciplina. ¿Tiene genízal? No, no, quiero más. 115, yo tengo 113. 118. 133. Estoy luchando... Estoy luchando contra el otomano. En teoría el otomano podría intentar... Intentar que... Te he ofrecido eso. Intentar... Intentar que... Intentar... O sea, en teoría un otomano que lo hace bien puede... derrotar a la... a una parte de la Royal Navy. No he mandado a toda la Royal Navy. Lógicamente. Eh... A tu... no. Ya te digo que no. He mandado el grueso de la Royal Navy. A estas alturas es imposible que derrotes a la Royal Navy si no eres sola. ¿Holanda? ¿O eres un país muy centrado en lo más? No, no puedes. Ya está. Eh... Pruso. Le de eso. Joder, es fácil. Jope, lo malo es que no se puede... No se puede negociar con los RBTs si no tienes una retención a... ¡Ey! ¡Que conchita! ¡Que conchita! ¡Que conchita! Hola a todos, ya estoy... Joder... Eh, esperen, esperen, esperen a final de año y que... Vale. Estoy bajando un poco. Es que acabamos de hacer un rejuz, no por nada. Ah, vale. No pasa nada. No... Si Otro... Prus si ha aceptado dicho eso... Aceptar qué? A mí no me parecen las paces. Joder... Que si mira... No te lo he dicho exactamente. Si me tiene más la paz que yo quiero, me ayudo al Prusso. Nada, pero a mí el Prusso me la suda a tres cojones. A ver... ¿Qué quieres? A ver, el indio que la maldita... Es una provincia de Galistán, ¿te llamamos? Si, Malistán. Y yo quiero... Territorios que antes eran míos en Polonia. Espera, pero... Ha arreglado la mierda ese de Crimea allí. O sea, cartografía. Si no... Territorios que antes eran tuyos, ¿cuáles? A ver... Que mire bien. Escuchadme, si pudierais ver Prusia, os gustaría. Espera, voy a opinar... Es la del... La del indio, si no se me ha olvidado. En inglés, ¿cuánto de besos ha creado Prusia? Prusia, espera, un poquito antes de... La paz es así. Si quieres mirar cada provincia son... Todo tu pene que tienes en... Mía, y el pene que tiene es... Pimea en mí. Pero... Esos son... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 9... 10... 11... 12... 13... 14... Llega hasta la capital. Hombre, te digo, la mayoría provincia su... No, 1 a 1. Eh... Creo que la 1 en este. Vamos, no queda nada. Estamos en agosto. Ah, vale, vale, vale. Queremos un equipo de ejércitos para... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Me encanta el puto... 5... 5... ¿Y qué pasa conmigo? Que me estás desembarcando en Siberia. ¿A ti? ¿Yo? Sí. ¿Y tus tropas? ¿Tus tropas, sí? ¿Qué caras hago yo en Siberia? No sé. Montito de desbaste. 30k. ¿Por qué no bloqueas los puertos? Ah, y... Estoy contra Marruecos también. No, lo digo a... Al moro. Al moro. Estoy... Estoy contra Marruecos también. Claro, que estás contra... Espera, en Insta MP son 10 jugadores. Tú estás peleando contra unos 6, seguro. O algo así. No entiendo. Escucho Robocop. Te he enviado un par. Te he enviado un par. Mi... Están ocupados. Oye, ¿cómo puede estar yo en guerra? Si está puesto para que no... Está saliendo otra mano y el otro mano está... No. Pues está. ¿Y por qué está yo en otra mano? Porque... Si se salió de la guerra antes que yo, debería estar rota esa alienta. No, porque se salió... Se salió... Cuando ya no... O sea, se salió mucho... No tanto tiempo después. Porque coño tengo desgastes y mi... Ah, vale. Ahora todo encaja. Te ha gustado esa diferencia, ¿no? Con la fortaleza de esa. Bueno, cabrón. Si te metí un más 6 ahí. Me encanta, tío. ¿Qué opina paseándose por el territorio? A mí me encanta el bukake. A mí me encanta el bukake. A mí me encanta el bukake. ¿Pero quién está en guerra? A mí me tenemos que tomar por culo. Todos. Si tienes que hacer la lista... Si tienes que hacer la lista... Tardamos menos diciendo quién no está en guerra. ¿Pero que es una guerra mundial de uno solo? Tardamos menos de... Tardamos menos de... Tardamos menos de... Tardamos menos de... Mira la foto del Guasas. Mira la foto del Guasas. Ah, espera. No vi... No vi el Guasas. Añadime a ese grupo, anda. ¿Qué? Pero si salta del jodido mundo... Menos Francia. Es lo que yo he visto. Son todos contra... Espera. ¿Y por qué estoy yo en un bando diferente del portugués? Porque el portugués ha atacado a... A Prusia como aliado de Westfalia. Y tú has defendido... Tú has defendido al otomano como aliado del otomano. Ah, pero son guerras distintas. No sé en qué guerra estás ahora. Hay como siete guerras a la vez. Dos hostias. Tú estás en la de Rusia. Ah. Sí. ¿El ruso le está pegando al otomano? Sí, con el ruso, el hindú... Juntos. Quiero que esté aquí... Pues... Vamos a avanzar, ya está. A ver, esta pontificio. ¿Tú quieres algo? Sí, claro que quiero algo. No está abriendo. A ver, ¿qué quieres? Pues... Pues... Con algo me conformo, con lo que sea. Con algo. Yo quiero algo. Ah. Mira, te doy Lika. ¿Qué te parece? Toma un minuto. Nos llamamos Lika y ya está. ¿Lika qué es? Es un territorio que tiene. Ah, hey, hey, hey. Sorry, sorry. Me salto ahí. Man, why are you talking? Buen inglés aquí, el que se oye de fondo. Sí, sí. Arthur estaría orgulloso. Bilingüe por lo menos. Eh, que aquí hay que somos bilingües, eh. Vale, pues Lika es muy orgulloso. Bueno, pero tú tienes lengua bífida que es diferente. No. Otoma bífida. Escuchame cuando se va a un nivel maldito. Son los míos terminados. Se te olvida que, por ende, te estás llamando a ti lengua bífida también. Coño, y ahora los 43. 3,6k esos que están los etíopos, ¿están de nuestra guerra o no están? Yo ya he firmado Paz Blanca. Yo he firmado Paz Blanca. Yo he firmado en guerra conmigo, con Trabretania y con Marruecos. En la de... Ah, es que mal juego esto. Solo está en la de Gran Breca. Me encanta como estoy teniendo yo 109 disciplinas. Te estoy ganando tus 170. Eso, eh, otomano. Esos son 50k. Claro, hombre, son 50k contra muchos más. Ah, sí, esos son míos. O sea, era una guerra sueca, inglesa, hola inglesa... No estaba atendiendo a eso, tío. Estaba escribiendo este tisque. A Etiopía le hemos atacado inglés, marroquí y yo. Tres guerras por separado. Y en otomano estaban las tres. Luego, a Rusia le ha atacado Westfalia. Y Rusia, en realidad, no sé a quién han atacado. O sea, al otomano. Qué mal, al otomano. Yo he tenido una guerra con el otomano. Por tanto, voy a atacar al otomano. Vale. Y puedes contra el otomano. Porque Avenger siempre ha reventado a Fabian. Hombre, puedes contra el otomano. Soy más diplomático que Fabian. Está con el indio. Está con el indio. Está con el indio. Ah, vale, vale. Está el ruso y el hindú, vale. Soy más diplomático que Fabian. No lo he. ¡Hala! Otra vez. ¿Lo tienes en inglés? Lo tiene en español. Cuando lo leí era demasiado tarde. Voy a cambiarlo en inglés, vale. Vale, bueno. Lo mismo que hacerle. Ya sé un caso de hacerle ya. Bueno, acepta los términos de paz, otomano. Como la última vez. No, pero si las habéis tratado antes estaría bien. Sí, sí. Estaría bien que... Joder, ahora tengo que mandar mi armada. Si, di que hay armas, sí. Di que hay armas. Y Ragusa, no. No has pedido Ragusa antes. Por eso, yo he dicho... Ni que hay armas. 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 Una paz de Rusia. Pero si no sé ni siquiera quién está en la guerra. Eh... Yo le dije eso. No me abandones, hombre. O sea, me dijiste Ragusa si podías y me chupabas la polla. Pero... Es importante. Tampoco... Tampoco... Exacto. A ver, quién es el que está unío nuevo. A la paz. El inca. Tampoco vamos a coger y reventarle el país. Cuando está en siete guerras. ¿Ves? Este Trixi tiene buena mentalidad. Si. Joder, te va a mandar yo la paz para pedirte 80 monedas o alguna mierda así. Ya lo siento. Uff, qué frontera fea esa también, eh. Nooo, se va a quedar como la de un Soliris. A ver, estoy en una guerra. ¿Y por qué estoy en una guerra yo? Porque quieres. Si no se ayudara, lo tomaban. Ya no, no. ¿El ruso qué quiere? ¿Azov? No, el ruso quiere es media Crimea y media Polonia. Media Crimea y media Polonia. Lo que tienes de Polonia y de Crimea. ¿Y yo qué gano o pierdo en esta guerra? Nada. Un aliado. ¿Pierdes a tu aliado? Con un aliado. En tu ciudad te doy 200 monedas antes. ¡Woo, 200 monedas eh! Vamos. Fiesta loca. Fiesta loca, cómo sea. Fiesta de las bromas. Fiesta de las bromas. No hacer nada. Ah, ¿a quién le tenía que dar sin monedas? Ah... Cómo se acaba fin de mes. Ah, que nada, a mí eran 100 mil. No, a alguien, a alguien, ah si ya me acuerdo, a Petrus como me dijo la hora, le tenia que dar 100 monedas, toma Inglés, me podias a mi dar unas 200 monedas por lo menos, que me dijiste que me ibas a ayudar Que pobre sois, eh, dame 100 moneditas, dame por favor No, ya no, el me aprecio, están pidiendo la paguita Que ya lo decía, toma A ver, como van los bloques 200, es como la mitad de lo que gano en un mes, o sea Rusia, Inca y Etiopía Vale, Portugal, ya te puedes ir Virtuoso Eh, el ruso no tienes aliado Contra el Papa e Hindustán ¿Qué? Joder, el tema de marines es una putada, eh Porque como saque a la Royal Navy de verdad, empiezo a consumir marines Pero cosa mala A la Royal Navy de verdad De verdad, de verdad es una buena El otro es falso Exacto, las otras son las armadas comerciantes Me cago en la puta Así que, pfff Eso es ahí, pero Es que, ¿para qué coño quiero tanto límite? Tanto límite de combate Digo, tanto límite para crear barcos Si no tengo marines para colocarlo Porque eso es que has hecho mal los edificios No, eso es que No, los ERA, sí Ya, por eso Pero quiero decir Que si tú haces edificios de De límite Y no tengo Y solo tenía Es que creo que no tenía ni un solo muelle Eso es para marines cuando vine Vale, entonces Tienes un problemilla Vale, mira la paz que me envía este individuo ¿Sabes lo que me están pidiendo? Me están pidiendo Bueno, prácticamente el país entero, vamos No voy a decir El país entero ¿Qué tengo que hacer paradas cada dos por tres Para recuperar marines? Este individuo me está pidiendo aquí muchas cosas Claro, es que no merece que le diga otra cosa Individuo, ¿o qué más? No Muy bien, barquitos Podría ser peor ¿Pero qué coño está hablando? ¿Cómo que pudiera ser De haber sido peor? A ver, ¿qué términos de paz le voy a encoderar a este señor? Me tocan Vale, estas islas Tienen mucha especia Las voy a quitar Escúchame, pero han podido ¿Cómo has hecho para que veas la paz? ¿Pero qué coño ha hecho con los putos estados la IAM? ¿Y cago en su puta raza? Bueno, me parece que quitar estados es fácil Lo malo es ponerlos otra vez Claro O sea, para encontrar ahora Ay, señor Vale, ya he encontrado uno Mira, yo de momento solo te puedo pedir eso Crucio bancarrota Y al carré, ¿no? Se ha caído en bancarrota Vale, vamos a ir negociando De la siguiente forma Voy a cambiar Crucio se ha caído en bancarrota Vale, estaba pidiendo Pues nada, ya perdió la guerra He estado pidiendo financiamiento por ahí Nadie me hace caso Y ahora ya la pueden llorar todos como quieran Hostia, gana dinero Rusia o Prusia Prusia Yo Rusia no tiene deudas Porque es una buena nación A ver, vale Espera, ¿qué coño hace un ejército Atravesando el puto medio de Rusia? Por la puta cara Tú son ganas Conquistar partes de Siberia esenciales Para la... Pero que tengo un ejército en el medio de Rusia Por eso Conquistar partes de Siberia esenciales Para el curso de la guerra No le decía broma Era su objetivo Es lo que ha hecho Que fui chungla la gente Fierro Esnuda